Tengo Twitch. ¡Twitch! ¡Suiza! Ok. Empecemos. La puerta de tu castillo está intacta. Tras completar el desafío… ¡Ah! Una avalanche como la del tutorial. Rocas pequeñitas. Esa me gusta más. Esto me gusta más. No sé quién coño es la Newton esta. Pero bueno. Vale. Defiende. ¡Oh! Son dos. ¡Qué perros! Vale. Esto es importante. Esto es importante, obviamente. Esto es importantísimo. Y esto también. Y debería tener algo… Creo que esto va a ser mejor. Mina no creo que haga falta. Porque, bueno, a ver. Claro. Tiene que haber una puerta intacta. Oye, ¿y cuánto me hace falta? ¿Para haber bloqueado? ¿Será, cabrón? Me voy a jugar así por ahora. A ver qué tal. ¡Ah! Y puedo ir disparando. Vale, vale, vale. Vale. A lo mejor tenía que haber cogido la mina, eh. También te lo digo. Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo guay. Yo creo que aquí… Unas defensitas buenas van a estar bien. Esto aquí para que no puedan esquivar mucho. Aquí yo creo que puedo poner… Uy, es que tiene un rango del copón esto, eh. Todo se ha dicho. Así. Gracias por tanto. Esto acá. Vale, aquí me hacen falta las vaquitas para que vayan despacito. Aquí esto para que vayan despacito. Este salto va a ser una mierda para ellos. O sea que voy a dejar esto aquí también. Vale. Cositas de estas por aquí. Así que puten bien. No puedo poner más. Oh, fuck. Esto dispara desde aquí. Pues lo voy a poner, eh. Tranquilísimamente. Gracias por esto. Me queda un minuto todavía de tiempo, ¿vale? Yo creo que si pongo esto por aquí los puedo mandar a tomar por culo. Espero que por ahí no puedan pasar. Si intentan saltar por ahí para llegar hasta ahí. Los voy a echar aquí para atrás. Vale. Aquí van a ir lento, así que creo que puedo poner algo de esto. Quizá no. Ah, no, porque no me llega el dinero. Nada que no se pueda solucionar recogiendo bolsitas de orito mi pana. Vale. ¿Puedes cogerle el oro? No, no parece que pueda. Vale. Eh, más cositas aquí. Ah, no, esto no puedo poner más, ¿no? ¿Por qué coño está sonando Heidi, tío? ¿Puedo poner más de estas tampoco? Ah, no, no tengo dineros. Hay dineros sueltos por ahí. Vale. Lo suficiente como para poner otro más. Si me deja. No me deja. Ah, que son 2.20. Qué putada. Claro, no tengo las minas, entonces estoy un poquito falto de oro. Ahora no. Vale, empezamos. Ay, no puedo poner aquí. Yo empiezo poniendo aquí. ¡Pumba! Nah, esto, esto lo va a destruir, chaval. Esto lo va a reventar. Yo lo pongo aquí. Alguien le dará. Placa. Aquí llega lo divertido. De aquí no sale vivo ni Dios. Vale, cuidado con esto que va a explotar y va a ser una jodienda que te cagas. Vale, va a explotar fuera. Con eso me doy, vamos. Súper satisfecho. Otra piedra más. O sea, otro rayaco más. Otro menos. Cuidadito aquí. Este se va. Placa. Este no quiero que explote, por favor. No quiero que explote aquí. Me va a tocar explotarlo aquí. Por nada. Plas. A tomar por culo todo. Me cago en su puta madre. ¿Quién falta? Ya están muertos todos, ¿no? Ah, vale. Ya está la próxima oleada, ¿no? Tengo que hacer más defensa. Ok. Ok, pero hagamos más defensa. No problemo. No fucking problemo. Vale. Vacas. Vacas. Vale. Que vaya muy lento aquí para que pueda usar toda esta zona, ¿vale? Perfecto. Aquí. Más cositas. Más cositas. No ha llegado nadie hasta aquí, ¿eh? Todo se ha dicho. Vale. Esto cabe aquí. Gracias por esto. Lo poco que llegue por aquí. Voy a ponerle más vacuchas. Así y así. Vamos a poner bien de petardos por aquí. Ya no cabe el más. Esto que siga disparando por aquí. Tranquilísimo. Esto llega hasta... Lo voy a poner aquí, ¿eh? Es que llega, ¿sabes? Es que llega muy bien. Lo poco que quiera pasar por aquí lo vamos a joder entero. Lo que vaya por este da igual. Más vaquitas. Vale, ahora lo que pueda pasar por aquí en esta... Ah, no me llega el dinero, ¿no? Vale. No pasa nada. Aquí nada, aquí nada. Trebuché, trebuché. Vale. Me queda un minutazo entero. O sea que puedo ahorrar un poco más, ¿eh? Vale. Vamos a poner cosas de estas. Ahí yo no puedo poner más, fuck. No problem. Pues, bueno. Y lo que quiera venir por aquí lo ponemos vacas. Por si quieren esquivar que les joda por este lado. Vale, vale. Me quedan 40 segundos. Dame dinero, yolo, yolo, yolo. Vale. Vale, vale, vale. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Uh, más horito. Me gusta lo que veo. Aquí, cuando vayan súper lento... Vamos a poner uno de estos. Esto es igual. Y... Ahora mismo es que no me cabe nada más, pero... De hecho, voy a poner otras vacas más si puedo. Si cayese otro oro, sería Omega Feliz. ¡Oh, lala! Vale, ahora con esto ya sí que sí. Aquí ya tenemos una buena montada. Y con esto que me has dado, te voy a meter un trebuché de estos chungos aquí. Bien rico, papá. Te voy a meter hasta dos. Y ahora ya sí que sí. Empezamos. A tirar rayitos. Ahí está. De pana, muy de pana, muy de pana todo. Más rayitos. Placa. Vale, la bomba está casi para romper. Y quiero que rompa lo antes posible, antes de que me la lié. Vale. Vale, una menos. A ver si la puedo romper antes de que vaya. Ahí, a dos saltadores. Perfecto. Uy, otra bomba más. ¡Qué mierda! Vale, bien. Vale, vale, vale. Cuidado aquí. Placa. Cuidado con este que viene. La bomba está aquí para que no vaya. Placa. Peta. De puta madre. Cuidado con el pedrolo ese. Madre mía, es que aquí van muy... Los tengo puteadísimos. Trasca. Nah, esto está hecho ya, eh. De aquí no se... ¡Madre mía! Carga cuando puedas contra ellos. Vale, este se muere. Otro menos. Y solo queda aquí mi champion, mi colegón. Vamos a ver. Un rayito. Traca. Y ahora llego. ¡Bam! Muere. Easy peasy. Ya está. ¡Victorísima, chavales! Increíble. Pero defender se me da de puta madre. La coña como yo. Me gusta el malo de defender eso. Fíjate lo que te digo. Defiende tu castillo con recursos limitados. Ok. Defiende tu castillo con... Vale, esto es el de la paja. O sea que... Vamos a coger uno normal. Vale, empieza desde aquí. ¡Uh, uh, uh! ¿Y qué tengo? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No tengo ni idea... ¿De qué es esto? ¡Ah, son arietes! Yo qué sé. Vamos a ponerlos aquí a casco porro, ¿sabes? ¿Y esto cuando lo choquen lo se echa pa'l lado o tiene que ser de frente? Lo digo por hacer una cosa o hacer otra, ¿eh? Si aquí lo que hay que hacer es llegar primero y ya está. El que llega primero gana. ¡Coño! Es una bola de nieve. Vale, avanzan y te pegan. Ok, ok. Vale, vale, vale. Yo creo que... Este lo gano yo. ¡Ahí va! Cagada enorme por mi parte porque no he visto la flecha del suelo. Y mira que escorta la hija puta, ¿eh? Vale, seguimos recto. Vamos a ir muy de pana, ¿vale? Vale, vale, vale. A esto no se le puede cargar porque te lo destruyen. Nada, nada, estoy tonete ya, ¿eh? Olvídate, olvídate. Estoy tonetísimo. Es que la puta es que tampoco sé cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Nada, la voy a reiniciar. Porque es que no sé cómo funcionan las cosas. Claro, no sé defender hasta que no lo... Hasta que no lo veo. ¿Sabes lo que te digo? Cómo funciona. No sé lo que hace. Vale, entonces ya está. Easy. Vale, vienes para acá. Pues te pego tremendo hostión aquí. Si quieres saltar de lado te voy a meter otro hostión aquí. Aquí igual para atrás. Aquí igual para atrás. Si quieres saltar por aquí igual te meto un hostión para acá. Aquí igual para atrás. Aquí igual para atrás. Vale. Aquí voy a ponerte otro delante para que lo tengas que saltar o girar y ya te pegue el de atrás. Aquí, que llegues con poca velocidad. Creo que si te meto uno aquí y otro aquí, estás fuqued, estás fuqued. Y... Me hace falta en dólares. Bueno, da igual, suficiente. Me he podido coger una bolsa de oro. Vale, vamos. Salimos a la vez, ¿eh? Bro, no me estás girando otra vez. No me jodas. Venga, va. Aún así, no me jodas, hermano. No puede ser esto, ¿eh? No puede ser que salgas y no gires, tío. Oye, ¿y alguien me explica por qué él va de frente contra los míos y los rompe? Oye, ¿por qué él está yendo de frente contra los míos y los está rompiendo? ¿What? ¿Not cool, bro? ¿Me comentan? ¿Hola? ¿Not cool para nada? ¿Me comentan? No jodas. ¿Que se la está pelando? ¿Que se la está pelando? ¿Que va de frente contra los míos y los rompe? ¿Que me estás contando? ¿Que los está...? ¿Que no le están...? No, no, que va de frente y los está matando. ¿Que me estás contando? ¿What? Un poco flipando ahí, ¿eh? ¿Qué cojonazos? Está pasando ahí, mi amor. ¿Qué cojonazos? Vale, vale, aparte, deja de centrarte en el otro pavo, ¿vale? Y céntrate... En... Bueno, ahora sale él como en 5 kilómetros antes que yo, no jodas. Está, como... Oye, ¿y la mía cuando sale? ¿No va? ¿Por qué ahora sale tan pronto la suya? Ah, porque ahora es el globo de agua. Vale, vale, vale. Tú, antes se iba con la bola esa de nieve. Le estaba pelando todo, ¿eh? Pero todo literal. ¡Ay, qué rebote más malo! No te caigas. Ah, roca enemiga destruida porque ha cogido el globo de agua. ¿Qué cojones me estás contando? Ahora sí... No, 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 tú, pero flipas, ¿eh? La bola de nieve antes... Iba, iba literalmente de frente, ¿eh? De frente y se la pelaba todo. Me estaba quedando acojonado. Muy acojonado. Ahora se ha roto la otra bola, así que voy a ir muy tranquilito. Porque, ¿pa' qué, sabes? Vale, el suyo me da de cuenca. No hace falta ni que me acerque, no jodas. Madre mía. Ahora lleva la bola de nieve otra vez. ¡Qué mierda! What the fuck? ¡Qué cosa más rara, eh! ¡Qué cosa más rara! Sí, hombre, encima, ¿eh? Cago en tus muertos pisados. O sea, que te reviento la cara esa de mierda que tienes. Me vas a joder al final todavía, ¿eh? ¡Chúpala, coño! ¡Pesao! What the fuck? Ay, no quería jugar esto. He jugado toda vez la misma. No, no, no. Menú principal. No, menú principal no. Volver al mapa. Fuck. Destrozar. Historia. Continuar. Gracias. Bien. Más cositas. Vale, este es el de la... El de la... El de la... Dianita. ¿Qué me habla tanto? ¿Qué me está petando el móvil aquí? Vale. Eh... Vale, esto es la carrera. Roca de alquitrán. Salta para pintar el campo de batalla enemigo. No sé si lo ponen en cuestión de defensivas entre... Sobrelosas pintadas. ¡Ah! Sí, pero esto era un coñazo, en verdad, al final. Roca explosiva. Explota cuando... No quiero que explote, no jodas. Roca de medusa. Compuesta por 100 soldados. What the fuck? Me daría una con peso bueno. Pero es que al final no vale de nada nada, ¿sabes? Uh, roca blindada. Voy a coger la roca blindada, va. Me gusta. La puta bola de nieve... Tú, tú, tú. Pero iba loquísimo, ¿eh? Iba de frente a tope con todo, ¿eh? La puta bola de nieve. Vale, vale, vale. Me gusta más esta, ¿eh? Se controla mejor. No coge tanta velocidad y se puede controlar bastante mejor. Vamos a coger todos los puntos que podamos. Ahora metemos un buen multiplicador. Y la tenemos hecha. Tengo la bola justo detrás, la de nieve. Eso lo podía haber cogido, pero no fue. Gracias. Por favor. Vale, vale, ahí llegamos. Uy, uy, la buena. Uy, la buena. Full velocity to the power to the max. Directo al número... Al cinco, al cinco. Menos mal. Vale, ya está. ¡Ah, que ha llegado él! ¡Qué hijo de puta que ha llegado el al por tres y me ha quedado el por uno! ¡Qué mamón que ha llegado él directo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta cómo me la ha liado! Te cagas, te cagas en la mierda. ¡Qué cabrón! ¡Cómo he ido tan directo! ¡No jodas! ¡Hala, hala, hala! Flipando a muerte con eso. ¡A la verga! No me esperaba para nada eso, ¿eh? ¡Qué puto! Y yo he intentado llegar al cinco. Si llego al cinco me dan la segunda estrella. Que al fin y al cabo es lo que más me importa. Pero claro, tengo que ganar también. A ver, ya voy ganando. Yo creo que ya voy suficiente. Pero claro, es que tampoco iba lento. Ahí va jodido que te cagas, ¿eh? ¡Qué hijo de Pewtersmith! Te va a cagar esta basura. Ahora sí, esta es la mía. Toma, puntos a tope. Porque ahora voy a llegar con un multiplicador de puta madre. Ya paso de todo. Esta vez voy bastante más adelantado que él. Ahí vas. Directo al cinco. Entra al cinco, por favor. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, campeón. Ahora cómeme spene. Cómeme spene. Hombre, por favor. Uno. Verga. Let's go. Aparte ese puto. Vale, vale, vale. Vale. Ok, esta es mía ya. Esta es mía. Uy, uy, uy. Lo he pospollado, ¿eh? Ahora que no quiero caerme, perderla. Que me hago el multiplicador a tope y me joda, ¿eh? Ya está. ¡Oh! Mierda. Si hubiera ido con un poco más de velocidad, hubiera salido bien ese salto. Pero no sé por qué me ha dado por... Soy un poco tonto a veces. Ahí va. ¡Quita mierda! ¡Bolas! Ven aquí. Te vas a cagar. A ver si puedo llegar antes que él. Aunque vaya al salto del uno. ¿Sabes lo que te digo? ¡Hala, hala! Va a follar la bola de nieve. No veas, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué cabrón! No, pero no tiene puntos. No tiene puntos. No, nada. Sí, sí, sí. Eso ya que iba a ganar, a fin de cuentas. La mejor roca es la que está en mi riñón. No, bro, hombre, no. No me digas eso. No me digas eso. A ver, a ver. Vamos al mapa del mundo, que no quiero hacer esta. A ver, carrera de obstáculos. Vale, esta es una carrera normal, ¿no? Vale, ok. La mano sigue súper... Ahora mismo está en mi cara y está... Vosotros la veis en el medio, pero yo la veo en mi cara. Literal. O sea, mi mano está en mi cara ahora mismo. Y vosotros la veis en todo el medio. Es una... Es una... No sé. Está bugueado esto de cojones, pero bueno. Vale, vamos a coger la blindada que me gusta a mí. Me gusta a mí. ¿Dónde está la blindada aquí? Es la que más usaba. Era mi favorita. Es la que mejor controlo también. Pero bueno, y ese rebote, que yo voy blindado, hermano. Una polla. Bro, ¿has visto ese rebotazo? Que yo voy blindado. Y tú eres una bola de nieve. Hostia. La de ovejas. ¿Dónde vas con ese rebotón? O sea, chúpala. Sin velocidad ninguna y te mandan pa' Cuenca. No jodas, hermano. Hay un mínimo, ¿sabes? No jodas. A esta se la pela todo, ¿eh? A esta se la pela todo. ¡Hola, la! ¡Hola, fucking la! Apartado de mi camino. ¡Basura! Tengo una pelota blindada. Soy súper feliz. Hostia, la que me ha dado. Me lo vale. Tranquila, ¿eh? Tranquila, tranquila. Hoy va, elefano. Lo siento, bro. Hostia. Luego yo digo de otros que van por ahí cazándolos, ¿sabes? Y luego yo ayudo a extinguirlos. Muy mal, muy mal. Muy mal eso. ¡Ay, guau! ¡Centrante! No dejes los chistes de la funa. A ver, let's go. Elefante, ¿qué tal? ¡Vaya! ¡Vaya! A ver. No sé dónde están las otras bolas, pero... Espero que estén muy lejos. Vale, vale, vale. ¡Quita, vaca de mierda! Este juego me hace odiar a los animales. La mierda esa de la brea, tío. Vale. He llegado primero, ¿verdad? Bien. Es que no jodas, si te pone delante la cabrona... Y luego tú le intentas cargar en plan de... ¡Ah, yo voy a full de power! O sea, llevo más velocidad que ella. Le meto por el costado y la echo de lado. Dos vergas del tamaño de Gibraltar y Jerusalén juntas, ¿sabes? O sea, olvídate. ¡Hostia, tú otra vez! La puta madre, la rana esta. ¡Odio los animales de este juego! Yo, animalista no vegano. Los odio. Vale. Hola, vaquitas. Adiós, vaquitas. ¡No! ¡Tu puta madre, vaca! Vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, ranitas. Hola, ranitas. ¿Qué tal? Vale, se ha caído uno por atrás. Se ha escuchado el grito. Eso me pone feliz. Hola, elefante. Hola, elefante. Oye, no. Muy mal, ¿eh? Muy mal. No bueno, no bueno. Quita, mierda. Así me gusta. Doble win. Bien, bien. Dos estrellitas, como tiene que ser. Vale. Bien. Dos estrellitas es bien, joder. No, 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 no ¡Gracias!